Las conversaciones en un momento como ese del presidente solo pueden ser de apoyo, de ánimo y de seguir trabajando para seguir ganando, porque en fútbol hay que ganar o ganar para poder conseguir los objetivos. Y en cuanto a la renovación, sin prisa pero sin pausa. Ni yo tengo ahora menos prisa, porque ahora ya no se habla del Barcelona, ni tengo más prisa, por lo contrario. Quiero decir, nosotros estamos hablando de futuro y lógicamente cuando hablamos de futuro de jugadores, pues también tenemos que hablar de su futuro. Y su futuro es que tiene una temporada más, pero queremos ampliarle otra.